¿Quién no ha dado nunca un solo paso en falso? Y ha sentido ganas de volver atrás ¿Quién no ha estado al borde de un abismo blanco A punto de saltar? ¿Quién va a declararse libre de pecado? De no haber causado nunca ningún mal ¿Quién a medianoche no se ha despertado? Con ganas de empezar sin querer a llorar Yo también cometí tantos errores Tantas veces he tenido que sufrir Esperando ver llegar tiempos mejores He pagado un alto precio por vivir Tengo derecho a ser feliz 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 ¿Quién no ha visto un día derrumbarse todo? Y crecer de nuevo a su alrededor ¿Quién no ha visto hojas en un tronco roto? Salvado por la lluvia y el sol Yo también conservé mis ilusiones Aún a punto de tenerme que rendir Esperando ver llegar tiempos mejores ¿Quién no ha visto hojas en un tronco roto? He pagado un alto precio por vivir Tengo derecho a ser feliz 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 ¿Quién no ha dado nunca un solo paso en falso? Gracias por ver el video